Con su permiso, Senador Presidente. Bien, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional celebra la decisión del presidente estadounidense Barack Obama, quien por medio del programa de acción diferida vigente desde el 15 de agosto de 2012, ha otorgado un apoyo migratorio a jóvenes indocumentados que residen en los Estados Unidos de América del Norte, siendo la mayoría de origen mexicano. En mi estado, en Yucatán, hay municipios como Cenotillo, Peto, entre otros, donde cientos de jóvenes residen en los Estados Unidos. Esta iniciativa fue propuesta por los líderes demócratas en el Congreso estadounidense y permitirá aplazar la deportación de jóvenes indocumentados quienes llegaron antes de los 16 años, realicen estudios universitarios o inclusive sean enlistados en el Ejército. Desde esta tribuna, los senadores del Partido de Acción Nacional aplaudimos la decisión de la Casa Blanca que concede a los jóvenes inmigrantes la oportunidad de seguir contribuyendo a la fortaleza y vitalidad de los Estados Unidos. El programa de acción diferida que otorga permisos de trabajo a más de 1.7 millones de estudiantes indocumentados es sin duda alguna un paso muy positivo en la relación entre México y los Estados Unidos. Entre los requisitos para aplicar este programa, figura haber ingresado al país a más tardar a los 16 años, tener un máximo de 30 años, probar una residencia en la Unión Americana desde 2007, un certificado de educación media o estar estudiando actualmente en la escuela o universidad y no tener antecedentes por la Comisión de Delitos Mayores. Hasta hoy, más de 70 mil jóvenes han solicitado sus beneficios desde su entrada en vigor el pasado 15 de agosto de 2012. Dada la gran relevancia que tiene este programa para las comunidades mexicanas que residen en los Estados Unidos, los senadores de Acción Nacional exhortamos respetuosamente al Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Red de Consulados ubicados en los Estados Unidos de América hagan llegar toda la información necesaria para que los estudiantes y jóvenes de origen mexicano tengan oportunidad de conocer y en su caso de aplicar los beneficios que el programa de acción diferida les otorga. Este programa es una buena inversión del gobierno del presidente Barack Obama que creará una fuerza moral más allá de la fuerza legal. Los jóvenes migrantes que residen en los Estados Unidos, que estudian y han crecido en ese país, representan un gran capital humano y laboral para el futuro de esa nación. Esta medida representa un primer paso para reconocer las contribuciones económicas, sociales y culturales de los migrantes mexicanos en los Estados Unidos y para evitar seguir avanzando en un enfoque que los criminalice. El Grupo Parlamentario de Acción Nacional respalda este punto de acuerdo porque va en el mismo sentido de la agenda legislativa que han promovido nuestros legisladores porque estamos convencidos que es necesario impulsar flujos migratorios más seguros y ordenados y porque es congruente la protección a los derechos humanos de los migrantes mexicanos por los que han luchado los gobiernos del Partido de Acción Nacional. Para concluir, yo quiero felicitar a la senadora Gabriela Cuevas, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, por este punto de acuerdo. Es cuanto, señor presidente.